El equipo de Morelia que jugó con el Celaya no jugó mal, jugó lo que le sigue de mal Es un equipo que no lo veo al 100% enfocado Hay muchos pases entre la mitad de la cancha y la zona ofensiva Entonces no pudimos construir juegos, no tuvimos profundidad en la banda Y eso hizo que el equipo se estirara y haya mucha distancia entre líneas Las líneas quedaron muy preparadas Y en ese entre líneas cometimos dos errores Y lo hicimos otra vez unidos Y lo hicimos a favor de nosotros Y en ese equipo de partidos ese tipo de errores se paga el salón Lo muy importante que hoy tiene Morelia es que se sabe levantar de la adversidad Y creo yo que ese es el mejor factor que hoy tiene Atlético Morelia Morelia te puede perder un partido pero te puede ganar tres seguidos sin ninguna clase de problema ¡Suscríbete! 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 Es la ciudad de Villahermosa, Tabasco Procede de Pumas, Tabasco Que estará recibiendo el día de hoy al Club Atlético Morelia Es la jornada 8 de la Liga Expansión en su edición Guardianes 2021, Eugenio Díaz, Toño Valle Con ustedes Villahermosa, vamos a decirlo de Tabasco Pero bueno, Villahermosa, 24 grados centígrados Tienen la necesidad de México No olvides la parte de que se creen la necesidad de México ¡Sí! Tienen la necesidad de México ¡No me va a pasar por el servicio! ¡Remase de cabeza! ¡Gol! ¡El club Atlético Morelia! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!